Muy buenas aquí Wolfsteinbook, bienvenidos al territorio Shelteret Shelteret, para mi y para todo el mundo será a partir de ahora Shelteret Bueno, este es un juego que me habíais pedido ya hace unas semanas Semana y media yo diría que hace, entre semana y media y dos Un suscriptor me había pedido por privado si le podía echar un vistazo Entonces valía unos 13 euros creo que eran, 14 euros por ahí andaría la historia Pero ayer por la noche hubo una super oferta que está disponible hasta el 5 de julio Y es que un juego vale 4 pavos Entonces yo ya le había hecho un vistazo, o sea, le tenía ganas desde hace ya un tiempecito Pero bueno, aún no lo he probado, no he hecho nada, le he dado al jugar He empezado así un poco el tutorial, pero para ver cómo se ve, para ver cómo se graba y todo eso No he hecho nada más, no os penséis Que decir, para quien no conozca a nadie este juego Este es un juego indie, tipo survival, un poquito así extraño Se basa en que tú tienes una familia y es posapocalíptico Está en un mundo posapocalíptico donde tú tienes una familia que va a vivir en un búnker Este búnker lo tienes que mejorar, tienes que ir metiendo cositas como por ejemplo una ducha, un baño Tienes que arreglar las mismas cosas porque se estropean con el uso, como es normal No tiene unos graficazos, a lo que estamos acostumbrados es otro tipo de juego Pero aún así yo creo que puede ser un juegazo De momento lo voy a dejar como un primer así impresiones, ¿vale? Un primer contacto para ver qué tal respondéis Si gusta, si no gusta, yo lo voy a traer así Por la persona que me pidió que lo subiera Si gusta mucho y demás, yo subo una serie y no tengo ningún problema Después, qué más deciros Recordad que cualquier juego que os gustaría que os trajera O que le diera un vistacito o echara un primer contacto Decírmelo, ¿vale? Tanto en comentarios o como la gente que se aficiona por privados Me es igual, el mensaje me va a llegar igual, ¿vale? Ya no vamos a enrollarnos más Vamos a darle Tengo ya una familia predeterminada Esto lo voy a dejar tal cual porque es un primer contacto Cuidas a una familia de dos adultos y de dos niños Antes de comenzar, puedes personalizar su aspecto y configurar sus talentos y estadísticas Los talentos y estadísticas determinan la forma de actuar de los personajes Por ejemplo, un personaje que tenga fuerza será muy poderoso en combate cuerpo a cuerpo Ok Bueno, esta es mi familia Este es Wolf Es un tío muy valiente Los he puesto todos igual De todo Para echar un primer contacto no creo que se necesite mucho más, ¿no? Total Esta es Wolfa Wolfito Y Golfita, ¿vale? Esta es mi super familia Por último, tenemos a un perrete ¿Vale? Que nos puede ayudar por lo que he leído aquí Es el mejor amigo del hombre Te lo puedes llevar en expediciones para aumentar tu percepción y ayudarte en combate Otro con una pequeña reducción de estrés a todos los miembros de la familia Efecto pasivo Hay que alimentarlo todos los días Esto va a ser un pequeño problemita Pero, bueno ¿Quieres jugar el tutorial? Pues sí, porque la verdad es que no sé muy bien cómo funciona el asunto Bueno, este es nuestro búnker Vamos, Wolfita, hija Es para hoy, ¿eh? Este es nuestro búnker, ¿vale? Vamos, ¿qué tenemos que hacer? Echa un vistazo al refugio Mueviendo el cursor hasta el borde de la pantalla con el ratón O mueve la cámara con las teclas de la flecha Aumenta y disminuye el zoom con el control izquierdo Vale Y si hago así, me puedo mover, ¿no? Con W, A, S, D, igual Vale Echa gasolina al generador Pues venga, tú, Wolf Curra un poco, hijo No me se apago Tienen sed, ¿eh? El miembro de la familia seleccionado Que se muestra en la parte superior izquierda de la pantalla Realizará las órdenes El generador debe seguir funcionando Para mantener encendidos los sistemas cruciales del soporte vital Reparte el trabajo entre la familia para evitar que se cansen Resalta un miembro de la familia Y pulsa el botón izquierdo del ratón para seleccionar También puedes usar Q y E Para rotar entre los miembros del refugio Vale Arregle objetos de forma habitual para evitar que se rompan Vamos a arreglar esto Recuerda Recuerda Resalta un objeto y pulsa en el botón derecho del ratón para interactuar con él Hasta ahí llegamos Si se necesita reparación Si se necesita reparación saldrá el icono de la llavecita ¿Qué más? Es incluso más importante cuidar de la familia Resalta un miembro de la familia Y haz clic para seleccionarlo También puedes usar Q y E para retupar Las estadísticas dicen que este personaje tiene sed Tienes que atender a las barras rojas Recuerda Resalta un objeto y pulsa el botón derecho del ratón para interactuar con él O sea que si no te sale la barrita roja No es necesario que le dé nada Por cierto ¿Los demás cómo están? No lo puedo mirar Tu meta es sobrevivir todo lo que puedas Puedes explorar, expandirte, encargarte del refugio y mantener a tu familia a salvo para conseguirlo Explora y reúne recursos usando el radio de transmisor para organizar una expedición Expande el refugio y construye nuevos objetos con la mesa de trabajo Tu siguiente paso podría ser explorar, construir o comprobar cómo está tu familia Tú decides tu estrategia de supervivencia Buena suerte Bueno, este juego ya le había echado yo algunos vistazos Como he dicho antes Esto es Coño Día 1 No me lo creo que sigamos con vida Solo nos queda la familia y ahora es lo más importante La gente que forma parte de nuestra familia es Wolf, Wolfa, Wolfito y Wolfita Y nuestro perro Lucky Tenemos un nuevo hogar El aire está un poco viciado y el suelo está lleno de mugre Pero ahora mismo nos vendrá estupendamente unos buenos muros de hormigón y una puerta fuerte No sé cuánto más podrá soportar esta familia en este mundo Que pesimismo, eh Lo que hay que hacer Vamos a centrarnos un momentito Como estaba diciendo, este juego ya le he echado yo algunos vistacitos, ¿vale? O sea, de otros youtubers, que cual yo veo Pues he visto He visto algo, ¿vale? Reúna tu grupo Salir de expedición permite a los miembros de tu refugio buscar en el erial objetos y recursos Y reclutar a otros supervivientes para tu refugio Puedes tener tantas expediciones activas a la vez como quieras Pero el tamaño del grupo es de dos máximo Bien, vamos a salir a hacer una expedición Y nos vamos a ir aquí Nos vamos a ir aquí Porque nos consume, como veis, salir de expedición nos consume agua La cantidad de agua que tenemos es 14 Y tenemos, para salir aquí, gastamos unos 3 de agua Es como agua que se lleva por el camino Vamos a activar la mascota Si nos asaltan o lo que sea Elige tu equipamiento La preparación es la clave para el éxito de una expedición Quizá quieras llevar objetos para comerciar y equiparte otros con armas Para estar prevenido en caso de amenaza Recuerda equipar máscaras antigas para cada miembro del grupo O enfermerán rápidamente en el erial Vale La historia es, dale a equipar ¿Esto sirve como arma? Sí, vale, vale ¿Y qué más? Ya está Bueno, no, 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 calla Yo me recuerdo Sí, vamos a abandonar un momentito Crear objeto Construir y mejorar Vale ¿Por qué hago esto? Esto de aquí es una bolsa Has asignado al miembro de tu refugio una tarea Las tareas aparecen junto al retrato del miembro del refugio y seleccionado Solo puedes tener dos tareas en cola como máximo Eso es una bolsa, ¿vale? Lo que hace esa bolsa es aumentar, no sé si dos slots El espacio que tenemos de inventario para cuando vayamos fuera a buscar recursos poder Tener un pelín más de espacio ¿Qué te pasa? Bueno, voy a decirle a esta señora Que haga una habitación No Antes que eso Necesitamos Sacos de dormir Expande el refugio y construye unos objetos con la mesa de trabajo Ahora sí Preparar expedición Siguiente Mapa Activamos la mascota Y nos vamos aquí Confirmamos ¿Veis? Uy Aquí te lo dice, ¿no? Otroga dos casillas de inventario adicionales mientras esté equipada Ahora sí Equipamos la máscara de gas Equipamos una barra de combate Y vamos a enviar al grupito ¿Seguro que estás preparado o sí? ¿Dónde vas? No sé, te he visto muy emocionada saliendo fuera, ¿eh? A ver Tú Vamos a hacer esto Que es la fregona Que encuentro que es súper importante Tú vas a hacer una habitación más Y... Nos faltará... Nos faltará... Crear objeto Vamos a hacer una ducha también De momento lo vamos a colocar aquí Vale No dejes tierra sin remover Busco ubicaciones Es la mejor manera de obtener objetos y recursos La cantidad y el número variará dependiendo del tipo de ubicación También puedes toparte con otros supervivientes del erial en las ubicaciones Así que estate preparado Hola Wolf de nuevo Me he topado con una granja pequeña y parece tener buenas cosas ¿Quieres que eche un vistazo? Por supuesto Tú estás aquí sin hacer nada Pues limpia El número 9 El refugio está exacto y necesita dormir ¿Quién? Wolfa Pues chata hasta que no acabes la habitación te queda un cacho Examinamos Puedes transferir los objetos que encuentras en el erial en la derecha A los objetos que lleves encima a la izquierda También puedes deshacerte de los objetos que llevas y los intercambias Comida Esto es bueno Gasofa Esto también lo vamos a necesitar Voy a coger esta de agua por si acaso Esto, esto Esto Yo voy a coger el clavo Total Uno de los miembros del refugio parece un poco estresado Esto ocurre cuando sus necesidades básicas como el hambre y la sangre no están cubiertas También puedes disminuir el estrés con pastillas en el botiquín Puedes usar las pastillas y otros objetos curativos que tengas a tu disposición A ver, es esta porque tiene un sueño que se muere, ¿no? Vale, pues vete a dormir Ya está Y tú, haz el relevo Hola, huelfa Soy Wolf A lo lejos distingo un embalse pequeño ¿Quieres que lo investigue o mejor me quede en el camino? Tú investiga Vas con el perrete por lo que pueda pasar Lucky te protegerá ¿A qué huele? Creo que alguien necesita una ducha ¿Quién necesita una ducha? No lo sé También necesitaríamos 25 de 32 Vamos a decirle a Wolfito que cree Que cree en nada Que cree en nada Pensaba que se podría hacer algún tipo de almacenamiento o alguna historia para poder Vale Aceptar transmisión Hemos encontrado a alguien en este embalse pequeño Está mandando señales ¿Qué quiere hablar? ¿Qué quieres que haga? ¿Ves? Veamos que nos topamos, ¿no? ¿Quién es? ¿Quién está ahí? Hola ¿Te refieres a mí? Este no es el mejor lugar Pero si quieres negociar Que sea rápido Puedes intercambiar Otros objetos por recursos Y otros objetos que lleven otros supervivientes del Erial Cada objeto tiene un valor El valor total de los objetos Que puedes comerciar Es como mínimo Valeroso ¿Vas a lo que quieres? Ok, me ha quedado claro Pues la verdad Yo no sé si quiero comerciar Estos son 15 Pero es que ya tengo una ¿Y esto? 4 Nah, paso Este es más tieso que yo ¿Eh? Mira Lo que llegaré Tendré ¿Cuánto me cabe aquí de agua? 11 de 30 Vale, sí, sí Sí, me dará Alguien tiene hambre ¿Quién tiene hambre? La canija ¿No? Sí Tendrás que esperar, ¿eh? Vale, estos ya están aquí El perro tiene que tener un hambre No ¿Eh? Lo vamos a decir Tú Come ¿Qué te pasa? ¿Puedes transferir objetos Que llevas encima? Vale Vamos a cogerlo todo Confirmamos Dúchate Lo que me vendría bien Es hacer A ver Golfito Come Tú Limpia el refugio Por último Vamos a crear Otro saquito de dormir Creo que nos va a ir muy bien ¿Y qué más podríamos hacer? ¿Cómo vas tú de todo? ¿Bien? ¿Sí? Pues nos vamos otra vez Activar mascota Y nos iremos a la iglesia Confirmamos Nos equipamos esto Nos equipamos esto Nos equipamos esto Y nos largamos Venga chiquitina A dormirla Tenemos piezas Para mejorar un sistema Puedes aumentar la eficiencia Del refugio Mejorando el filtro de oxígeno El generador Y el filtro de agua También se pueden mejorar Las puertas del refugio Para luchar contra brechas Vale Esto lo puedo mejorar Vamos a mejorarlo Me he topado con una granja pequeña Y parece tener buenas cosas ¿Quieres que eche un vistazo? Por supuesto Un extraño se acerca al refugio Puedes comunicarte con los extraños Puedes comunicarte con los extraños Puedes comunicarte al interfono Los reclutas nuevos Entran en el refugio automatizados Se les puede dar un trabajo Pero mientras su lealtad No sea la suficientemente alta No se podrá desactivar La automatización Y no se le podrá enviar A las expediciones ¿Concedes este tipo de cosas? Estoy sano y soy muy trabajador Tío Si apenas me puedo alimentar yo ¿Qué te voy a alimentar a ti? Parece que en esta granja pequeña Hay cosas que podrían ser útiles Vale Mira, más agua Genial Uno de cuero Uno de cuero que nos puede ir muy bien Esto también para construir Una bisagra Lo demás no sé muy bien Para qué nos puede servir Pero yo lo voy a coger todo He encontrado algo en esta iglesia Comida Comida Voy a tirar el clavo Y voy a coger la comida Esto no sería bien Creo Esto lo voy a quitar Y por último Voy a coger esto Sé que está muerto de sueño Pero te voy a hacer trabajar un poquito ¿Vale? Ay, no puedo Cemento ¿Y puedo hacer cemento? No Me falta un saco de arena Hostia Me falta un retrete ¿No? A ver Redistribuir Vamos a poner esto aquí Vamos a poner esto aquí Uy Que el perro tiene hambre Dale de comer Y cuando acabes Vamos a tomarlo todo Vamos bien de comida Y de agua De momento Tú Deja de vagar Y ponte a limpiar el rugio Necesitan dormir Vamos a hacer que pase el tiempo rápido Una higiene mediocre Vale Le voy a decir No Tú Crea El cubito Porque no puedo A mí no puedo hacer esto Qué bueno A ver A ver Eso Lo pondré aquí Mejor Joder Joder Tú Quédate aquí Tú Ponte aquí Vas a dejar la fregona Aquí abajo Y Vamos a poner Vete a dormir Vete a dormir Vete a la ducha Y tú Vete a dormir También Y tú Creas El baño Ahí estamos Ahora vamos avanzando Poco a poco Una miembro del refugio Que tiene sed Beber agua Es muy importante Bla 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 Y por qué no bebes ¿Quién tiene sed? A ver Esta quiere ir al baño Wolfito quiere una ducha Wolfa tiene sed Vale Pues en cuanto acabe Wolfa Vale Bebe agua Y tú Utiliza el retrete What? Que no tenemos agua Loco Tenemos un problema Entonces Necesitaríamos Una duchita O algo Por el momento Dale de comer A este Ya tenemos agua Sí señor Venga ¿Tú cómo vas? Date una ducha Aprovecha Y Wolfito Estás muy jodido Loco Vamos a beber agua Tú Ponle chofa Esto Y Te vas de expedición Mi amigo Mío Con el perrito A la casa Equipamos esto Equipamos esto Y equipamos Esto Envía el grupo Pues Tú te vas a la ducha Y tú Te vas al baño Tú Creas Ay Mierda Es que me falta Uno de cemento ¿Qué más podría usar? Mira Podría utilizar Trampa para animales Bastante eficaz Permite aprovechar Una buena cantidad De raciones De animal Atrapado Y esta Esta mítica Trampa es útil Para cazar animales Salvajes Recupera los animales Capturados Y guárdalos Como raciones Pues me voy a Hacer esto Para tener comida Uy no 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 Espera Antes de hacer esto Le da un traje Tía Ahora sí Me lo vamos a continuar Continuar ¿Qué me cuentas loco? Me he topado con una casa pequeña Y parece tener buenas cosas ¿Quieres echar un vistazo? Por supuestísimo Si tienes sed Vete directo a beber agua He encontrado algo En esta casa pequeña ¿Te interesa? Veamos Comida Sí señor Cemento No lo llevamos todo Venga Vale Después de Hacer la trampa Vete a arreglar esto Tú Limpia un poco el refugio Que nos va a ir muy bien Y tú Vete al baño A ver ¿Qué quieres tú? Jason ¿Concedes este tipo de cosas? No Vamos a ver Recogerlo todo Y después Me gustaría crear Almacenamiento ¿Solo hay esto? Almacenamiento Cajón pequeño ¿Esto qué es? Estantería Estantería de madera Para colocar libros Leer libros Reduce el estrés en adultos Esta despensa pequeña Puede almacenar Tenta raciones de comida ¿Qué es esto? Cocina Para Difícilmente Difícilmente Funciona Apenas calentará Tus raciones Hace que la comida Calme un poco El hambre Un poco más Este congelador pequeño Puede almacenar Diez porciones De carne Necesita electricidad Para comida De congelador Se echará perdida Si se pasa un día Sin electricidad ¿Esto qué es? Trampa de pinchos ¿Qué es? Dibuscador Un conjunto de herramientas Si se lleva equipado Durante una expedición Se descubrieran más minas De momento De momento Todo esto no lo necesito Para nada Diría yo La cama en de Noche de noche Noche de sueños moderadas Pero es mejor Que dormir en el suelo Reduce el cansancio No sé qué hacer Por el momento Voy a hacer un cajón De estos Vale ¿Quieres hacer algo? Pues Yo te voy a dar Algo que hacer Ups Venga loco Podemos mejorar Un sistema Esto no lo podemos Mejorar Y esto Vamos a hacerle esto A ver no Tú Ponte el traje Y Y Se necesitaría Crear Hacer otro de estos Diría yo Pero no me cabe Vale Aquí Y una vez Acabes de hacer esto Come eso Tú Mejora Le volvemos el traje Vamos bien Necesitas dormir Come Duerme Duerme Y tú Por lo pronto Bebe agua Limpia un poco El refugio Y por último Nos vamos ¿No? Venga Equipar 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 Nos vamos Ay no 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 Bueno Me he dejado el perro esta vez Pero Me lo ha dejado el perro No pasa nada Y tú Mejora esto también Ya sé que tienes sueño loca Pero A ver Buscar ubicación Saludos Busco Santuario ¿Conoces este tipo de cosas? No Lo siento amigo Una vez Acabes con esto Le pones de comer al perro Y ya está Porque no puedes hacer más cosas a la vez Examinar artículos Comidas Sí señor Vale ¿Esto qué es? Herramienta que se usa para elijar madera Aumenta la velocidad de reparación y creación Y esto es Hacha Joder ¿No? Pedazo de cosas que hemos encontrado por aquí Esto se puede reciclar Pero es que no tengo nada para reciclar Que yo sepa Me llevo la goma Limpia el refugio Y una vez acabes de limpiar el refugio Devuelves el traje Y Venga Que ya te puedes ir a dormir A dormir Vamos a pillar todo Logro desbloqueado Dominguero Ya me estoy en sueño Vamos a reestruir un poco el asunto Esto lo vamos a poner ahí Tú Bueno Tú No A ver Tú Duerme Tú Limpia Estamos Distribuyendo Esto yo creo que Mejor bajarlo ¿No? Vuelcito Te he dicho que te pongas a limpiar el refugio Tú ya puedes dormir Que te lo has ganado ¿Eh? Te lo has ganado Y en cuanto A ti ¿Cómo vas de todo? ¿No vas bien? Crear objeto ¿Hacemos otra habitación o qué? Vamos va Ya tienes sueño Pero si te acabas de levantar En cuanto Tú 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 No hemos pillado ningún bicho ¿Eh? Eh Viene alguien A ver Bebe agua Vamos a poner las cajas aquí Tú Dale de comer Ahí Dale de comer Al po Ahí Y después duerme Henry ¿Conoces este tipo de cosas? ¿Estoy sano? Bla 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 ¿Concedes? Perdón No Después ¿Qué vamos a hacer? Limpio el refugio Y tú 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 A ver Vamos a ver Esto voy a ir ¿Tienes hambre? Te acabo de dar de comer ¿Qué es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es? Con el perro Tú Limpia Esto lo podemos poner Vale Perfecto Y aquí podremos usarlo para Para ponerle otras cosas ¿No? Bueno Yo creo aquí Que como primer contacto Para tener una idea Más o menos De lo que se tiene que hacer Está lloviendo Eso es genial 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 Esa es agua fresca para nosotros Para tener idea Pues nada Dejarme por los comentarios Con los likes Y todo esto ¿Qué os parece? ¿Queréis una serie o no queréis una serie? Yo al menos he hecho mi trabajo Que ha sido traeroslo Porque me lo habían pedido Después ¿Qué más decir? Os vuelvo a recordar Lo he hecho al principio del vídeo Pero os vuelvo a recordar Que podéis Tú tienes Bebe agua señor Podéis Dejarme juegos En los comentarios O Por mensajes privados Queráis que os traiga O que queráis que haga Unas primeras impresiones O algo ¿Vale? Nada más Espero Espero que os haya gustado Este primer contacto Darle un buen like Suscríbete Si no te has suscrito Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo No te has oído No te has oído No te has no No te has oído No te has oído Gracias.